En este grupo de trabajo de sesión se está haciendo un rígico y se está haciendo un pequeño doceer para poder informar a todos los barrios de cómo identificar, visualizar los espacios comunitarios y hacer un mapeo en cada barrio, para que lo puedan hacer cada barrio que esté interesado y identificar cuáles son sus espacios comunitarios, tanto abiertos como puede ser un corte o cerrados como pueden ser una biblioteca, un centro ocupado o un centro familiar. Entonces, se está haciendo ese trabajo desde hace ya un mes, en cada grupo de trabajo este es un grupo que se llama Econoculta, que es todo el mundo está invitado a participar. Nos ponemos cada vez a las instituciones de la red social. Entonces, yo me puedo prestar como enlace social y publicaros todo lo que se está promoviendo y todas las herramientas de trabajo que van a salir pronto. Y que todos los centros están abiertos, a lo largo del estelario justamente, y están colocando las decisiones que van a salir de losqualityos. Macho. Macho. Watcho. Horace. Yo. que hemos estado buscando hoy en la línea de la base de técnicos y de los nacionales. No he conseguido encontrar un teléfono que sea uso de varios empresas, por lo que si hay alguien aquí que trabaje en el periodo de trabajo o algo relacionado, por favor sigan contando porque queremos comunicar con los vecinos y vecinas del barrio cuáles son las situaciones en vano que vos creemos. Otra cosa es que, de cualquier otra pica, de cualquier movimiento, hay muchos que vamos a compartir, está claro que el lenguaje está modificando también, que veíamos absolutamente a favor del lenguaje inclusivo, pero por favor no nos presionemos a nosotros en tanto, que a veces tener que buscar cuál es el término de las actividades que es público o comunitario, que no nos presionan los líneas o hermanos y el amor en nuestro propio discurso, que vamos a hacer un día con nuestro propio discurso, tengo que regalarlo. ¿Pero? 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 Los dos, por lo que parece que el ciudadano se va a hacer atrás es, hay muchas galerías, como las dos. Nosotros, por lo que hemos estado aquí,